Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo pasar una voz humana a una voz artificial con un solo programa, además sin gastar ni un duro porque va a ser todo gratis. Vamos a ir a la Microsoft Store y buscamos CapCube. A ustedes les saldrá instalar, en mi caso como ya la tengo me sale instalado. Vamos a ir a abrir la aplicación, le damos a nuevo proyecto, voy a grabar un audio para hacer la prueba. Hola, me gusta comer pan todas las mañanas. Bueno, pues ya tenemos aquí un audio creado, también vale para los vídeos. Lo siguiente es ir a texto, subtítulo automático, voy a agrandar porque no se ve bien, seleccionamos nuestro idioma, de español solo hay latinoamericano, le damos a crear, nos está creando unos subtítulos de forma automática y en muy poco tiempo. Aquí tenemos los subtítulos que se corresponden con el audio. Hola, me gusta comer pan todas las mañanas, echarle un poquito de mermelada y si puedo mantequilla. Vale, sería conveniente revisar los subtítulos porque de aquí nos vamos a sacar la voz humana. Hay que tener en cuenta que a veces se puede equivocar el reconocimiento de la voz. Lo siguiente es señalar todos, por ejemplo con control más clic quiero de ratón, están todos ya marcados. Ahora vamos a ir a texto, a voz y seleccionamos una que esté en el idioma de la voz humana. Tenemos por ejemplo voz femenina mexicana, hombre serio, mujer tierna, masculina mexicana. Ahí están bastante bien. También hay voces pro que también la podemos utilizar si hacemos un pequeño truco que luego comentaré. Vamos a probar masculina mexicana, que no está mal. La señalamos y le damos a iniciar la lectura. Voy a silenciar la voz humana y ya tenemos la voz artificial creada. Hola, me gusta comer pan todas las mañanas, echarle un poquito de mermelada y si puedo mantequilla. Eso para mí es un desayuno perfecto. Dale like y deja un comentario. ¿Habéis visto que bien queda? Podemos ahora ver el truco para utilizar las voces pro que sería el siguiente. Marcamos, le damos a texto a voz y seleccionamos la voz masculina pro. Le damos a inicia la lectura y nos va a crear el audio exactamente igual pero con las mejores voces. Vamos a hacer una pequeña prueba. Me gusta comer pan todas las mañanas, echarle un poquito de mermelada. Se está escuchando eco porque mi micrófono está capturando el audio de la salida, pero a vosotros nos pasará esto. Así que no os preocupéis porque se escucha con eco, la voz se escucha magníficamente bien. Vale, pues si nosotros le damos ahora a exportar, pues no nos va a dejar porque nos dice aquí que hemos utilizado material pro. Vale, entonces vamos a ir a volver a la edición. Voy a borrar las dos voces ya, la humana y la artificial que no era pro. Bueno, el club está en utilizar cualquier grabador de audio que grabe el sonido del escritorio. Yo, por ejemplo, tengo este, BIMO, es que en Recorde, pero hay muchísimo y muchísimo gratuito. Bueno, vamos a poner a grabar, le damos a grabar, ya estamos grabando el audio del sistema. Ahora vamos a CAC, CUT y le damos play y grabamos el audio. Hola, me gusta comer pan todas las mañanas. Echarle un poquito de mermelada. Ahora paramos la grabación, vamos a ir a la ubicación del audio grabado. Lo metemos en el programa. Recortamos para que podamos igualar los tiempos. Lo dejamos todo igual. Ya podemos borrar las voces que nos ha creado el programa. Ya podemos ir a exportar. Podemos exportar solo el audio si desactivamos el vídeo. Bueno, voy a poner alguna imagen. Y aquí tenemos ya nuestro vídeo exportado. Con el audio. Hola, me gusta comer pan todas las mañanas. Echarle un poquito de mermelada. Y si puedo, mantequilla. Eso. Bueno, bueno, eso es suficiente. Ahí tenemos ya nuestro vídeo creado con una voz artificial a partir de una voz humana. Nada más. Un saludo y buen día. Apoyarme con un like. Chao, chao. Chao. Gracias.